Un millón de personas al día se verán beneficiadas con la apertura del nuevo centro de transferencia modal de Indios Verdes. Con esta obra de 85 mil metros cuadrados de superficie se unen 9 rutas del transporte de la Ciudad de México, 22 rutas del Estado de México, 8 del transporte federal, 10 del transporte metropolitano, la línea 3 del metro, las líneas 1, 3 y 7 del metrobús, la línea 1 del cablebus, así como la línea 4 del mexibus y la línea 2 del mexicable. Estas obras que se realizan han implicado una inversión de 590 millones de pesos, eso quiere decir que es una inversión grande, pero también que se ha aprovechado muy bien el recurso. Con el fin de hacer más eficientes los traslados de los usuarios, los pasajeros del Estado de México podrán ingresar al Mexibus con su tarjeta de movilidad integrada de la Ciudad de México. Asimismo se proyecta que a corto plazo los pasajeros podrán ingresar al Mexicable con esta misma tarjeta. Podrás, sin tener que hacer nada distinto a lo que haces en un sistema de transporte de la Ciudad de México, ponerlo en el validador de Mexibus y entrar. La primera vez que sucede esto entre distintas entidades en el país no hay ningún otro caso. En las siguientes etapas se tiene contemplada la construcción de un puente que conecte directamente el CETRAM con la línea 1 del cablebus. Se evaluó también la solución de dar el retorno del Mexibus hasta La Raza y se construyó una estación de La Raza. La antigua terminal de la línea 1 del Metrobús será demolida para que en este espacio se implementen carriles adicionales para el transporte concesionado del Estado de México. Las autoridades capitalinas aseguran que con esta obra millones de personas de la Ciudad y del Estado de México se verán beneficiadas al reducir sus tiempos de traslados peatonales. Con imágenes de Alan Hernández para Informe Capital, Ángel Molina.